20 de las 21 guarderías que tiene el IMSS en Quintana Roo reiniciarán actividades este martes, con excepción de la unidad ubicada en la ciudad de Chetumal. La Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social informó que tomó la decisión bajo el consenso de las autoridades locales, por lo que las instalaciones que abrirán cuentan con estrictas medidas de seguridad que incluyen filtros sanitarios para la detección de posibles casos.